Que era que mi gente es aquí terminando todo mi EP y todo y como siempre antes de yo grabar me gusta practicar y esta vez voy a practicar con la forma que yo empecé en el reggae en español no como empecé a cantar reggae porque estoy cantando reggae en inglés desde que era chamaquito de los 7, 8, 9 años pero en español así fue que yo empecé Terremoto, quien dio que Montano se puede mover, aquí llegó Tito y yo vine a destruir papá No quieres Always something new to remind me, the good time that we are, always something new to remind me Always something new to remind me, the good time that we are, always something new to remind me I said, girl you look so sharp, anytime you walk in your boom boom sharp It's true, what's the rider? A boz over, inna you boom boom shat son, let the man dem no say you say a boz over Inna you boom boom shat son, let the man dem no hear it What a deal, deal deal yes a man get kill What a deal deal, unnie better take a chill feel Limba limba going to chap, dem dung sentity axa, cut out dem tongue Limba limba going to chap, dem dung sentity axa, cut out dem tongue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!